Le había dicho a Lira que íbamos a cantarles a los niños, pero se me ha quedado frita. He cantado una vez esta canción y se me ha quedado frita. Vamos a ver. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque el cielo sea azul, y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces, y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y que a aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. La, 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 la. José Luis Perales hizo esta bonita canción. La, 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 la. Lira, 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 Toma, oye, ven, 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 ya te vale de dormir. ¿Qué pasa, que te duermes con mis canciones? Mira, mira, mira la gente que te está viendo. Ven, toma, vamos a por un premio. Vamos, vamos a por un premio. Lira se duerme con mis canciones. Besicos.